llegamos a mil y la encuesta dice que haría si te toparas en la calle Pati Chapoy. El cincuenta y tres por ciento no haría absolutamente nada y luego el seis por ciento le contaría un chisme, el dieciocho por ciento le pediría una foto y el veintitrés por ciento la saludaría. Dirán ustedes, Alexito, ¿Estás en Nacidos? ¿Por qué pusiste esa pregunta? Pues miren, resulta que la historia va así. Eh el asistente de Pati Chapoy, Ernesto Hernández, acaba de publicar una columna donde ha revelado algo terrible que le pasó a la señora Pati Chapoy. Resulta que la señora Chapoy andaba en un centro comercial y dijo, ¿Por qué no nos tomamos un cafecito, Ernesto? Vamos a tomarnos un cafecito ahí en el Palacio de Hierro. Así, esto es real, estoy contando las cosas reales. Se fueron a tomar su cafecito, están sentados ahí, ya sabes, que me hechizé, pero que tú las traes, pero que bonito, y que de repente oyen unos gritos de una mujer. Era la Trevi. Casi. Y que entonces gritaba, tú, tú eres la culpable, Chapoy, tú eres la culpable de que el país esté así, de la chingada, que no sé qué. Y que le empieza así a gritar. Ajá. Y Pati Chapoy dijo, ay Dios mío, ¿Qué es esto? ¿Qué tomando un cafecito? Contrólese, aquí estamos muy a gusto. Y entonces la señora, cállate, inga tu madre, le dice. Ah, también contra él. Ajá, y entonces le dijo, ah, sí, pues también usted, señora. Y que se empiezan a agarrar entre ellos dos. Ok. De que tú, cállate, cállate, chachalaca. Y así, una cosa, una cosa como anduviera, como si anduviera uno, ahí, este, en, en, en el barrio de Rarraza. Barrio Bravo. Ándale, exactamente. Y que Pati Chapoy no sabía ni dónde meterse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacía, no? Es que como lo decimos, la señora Chapoy es una señora muy educada. Entonces, evidentemente, dice que nunca les había pasado. Lleva años trabajando con ella, yendo a todos los lugares, todo mundo se le acerca. ¿Pero estaba trastornada la mujer o qué le pasó? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí estaba mal de algo le pasó. Andaba alcoholizada. Porque para empezar, ¿Qué tiene que ver si, si el aguacate está haciendo cuarenta pesos? ¿Qué tiene que ver? Pues ¿Qué tienen que ver las broncas de Pati Chapoy con Gloria Trevi? Y si habló de Enrique Guzmán, si apoyó a Enrique Guzmán o lo que sea con con lo que está pasando en el país. Exacto, Pati Chapoy es una entretenedora. Claro. Es una periodista que entretiene a través de sus programas. Es tan simple como eso. Estos programas no van a marcar un antes y un después en la vida de las personas. Ajá. Pero esta persona de verdad se puso muy mal. Total que pues ya ni la dejaron tomarse su cafecito a mi Pati se levantó y dice que sí se fueron, o sea, Pati sí iba muy contrariada de lo que porque no sabes que puede sacar de la bolsa, ¿no? Exacto, y además nunca le había pasado y no hay una razón, porque no había una razón, este, debió ser muy